Bueno, pues a todos chavales, soy Kews y bienvenidos de vuelta al canal 3, 2, 1 Bueno, pues a todos chavales, soy Kews y bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Batonaje Y el día de hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos Y vamos a ir lo primero, vamos a recoger esta Pokémon de aquí Un deseo azul para ir a... ¿Cómo se llama esto? Vamos al casino y vamos a ir al puerto que es lo que nos habían mandado en el último episodio Me imagino que pasa por aquí Aquí está nuestra amiga, ¿no? He visto a unos tipos sospechosos venir por aquí y los he seguido Pero parece que hay alguien haciendo lo mismo Ojo Carta y hierba Vale, vale, no tenía que entrar aquí Vale, este es el líder de este gimnasio, si no recuerdo mal ¡Espera! Júrame, ¿no? Ah, vale Anda que no has tardado, ven a escuchar esto, suena interesante Tipo bastante solapado Un entrenador nomato y un fortachón van por ahí obligando a los nuestros a desactivarlos que ganaremos Es porque tardamos mucho en instalarlas No es culpa nuestra, pesan mucho No pasa nada, pudimos recabar algunos datos del experimento Deberíamos largarnos de este sitio de mala muerte sin meternos en líos innecesarios Experimento de que hablan ¡Ey! Tú eres el crío que me ganó Ahora verás lo que es bueno Ya me venís ¿Podéis explicar qué son efectivamente esas máquinas? ¿Y quién no sois vosotros? Bandarras ¿Qué tenéis en contra de nuestros gigaremos? Las haces las cosas con respeto ¿Y quiénes somos? Somos el equipo Pocalux Somos una organización criminal con aspiraciones de dominar el mundo Hemos venido a Portopolis para probar nuestras máquinas gigaremo A ver si las unidades de gigaremo nos dejan contra los Pokémon como tilleres Perfecto Oye, ¿por qué se lo has contado? Ahí va, pensé que estaba siendo útil Se han aprovechado de mi bondad Les haré olvidar lo que han oído usando la fuerza Hughes y la chica esa Encargaos de los de arriba Yo liquido a estos dos en un momento Cabecilla, equipo Pocalux No podemos perder más tiempo aquí Terminemos rápido No, pensé que iba a ser un dos para uno Un Grimmer Vale, desenrollar Como siempre Bueno, no hacen nada Cuidado Vale, me lo envenena No falles, Bandslabs Vale, atacamos primero Y falla Perfecto Justo lo que yo quería que pasase Gente, digo Me está quitando dos de vida con Bofetón Lodon En serio Vamos a fallar siempre Como acá es que me va bajando la precisión todo el rato Uy, va Vamos a meter a un inferno Venga Fuera Vale Yule Subió al catorce Vamos a meter un puño de trueno Vale Voy a probar el El ultrapuño Uh, no hago nada Grande monferno Vale Es justo lo que necesitaba Yo ahora puedo meter a cualquiera Pero vamos a meter a Emolga Pero esto con un ataque rápido lo solucionamos Ahí está Ya se me sube de nivel Que son dos niveles O sea, tres niveles Mira, 1193 Madre de Dios Nivel 14 Nivel 15 Moflete estático Vamos a ver qué es lo que hace Vamos a quitar Carga Vale Vale Manslax Nivel 16 Wudu Nivel 17 Wartortel Nivel 17 Perfecto Ya es suficiente Estamos perdiendo el tiempo Retirada Tenemos que llevar este Gigaremo de vuelta A nuestra guarida Pesa Pero no más de lo que nos pesará El castigo por esta derrota Así que salen el piro rápido No me esperaba que tuvieran Una lancha arrancada Para escapar rápido Me cachis Que iba a pensar Que venían por mar Estar el puente Fue un esfuerzo en vano Pero no hay nada De que preocuparse Aunque no lo parezca Soy un gran nadador Si bien queda feo Que lo diga yo Los atraparí Y los traeré de vuelta Con el lancha y todo Como regalo Yo me encargo de esto Hasta luego Bueno Super salto rivero Perfecto Se ha tirado con las sandalias Entre los dientes No se le da mal nadar Pero no va a alcanzar A ninguna lancha Aunque se le dará un buen susto A sus maleantes Pronto estará de vuelta No es un buen evento posible Portopolis es conocida Por esta brisa marina Isalada Y por Rivero El alocado e impulsivo Líder de gimnasio Te daría la bienvenida Barlow Pero esto ha sido un caos Al menos parece que ha acabado Voy a revisar toda la ciudad de nuevo A ver si queda algún pokémon Descontrolador Yo he estado enterrado Aterrada Menos mal que aquí se combate Os he estado mirando Lo has hecho muy bien Dices que te llamas Utilme Deberías afrontar el reto De los gimnasios No se te da mal esto Si habéis Al de aquí Seguro que Rivero Se enfrenta agradecido Por la ayuda Tiene fama de estar Poco por el gimnasio Pero seguro que con vosotros Se pasa por allí En fin Ha sido un ataque muy extraño Será mejor que me pase Por la unión E informe de todo esto Nos vemos Perfecto Te necesito los videos De gimnasio No se Pero me ayudará Si Pero que me ayudara Si poder combatir a tu lado Me ha elevado los ánimos Creo que voy a dar una vuelta Por la ciudad Y me lo pensaré Nos vemos por ahí Vale Bueno No quiero que se me debilite O se va debilita Lo que entre que llego Al gimnasio No Al Al centro Pokémon Bueno Que me da igual Realmente Pero Vale Vale Está haciendo el tío Vale Vale Y ahora vamos a hablar Con esta gente A ver que nos cuentan A ver Tengo entendido Que la unión Ofrece recompensa A los entrenadores Dependiendo de cuantas medallas De gimnasio obtengan Incluso dan acceso gratuito Al servicio de taxis voladores Que suerte Pues muy difícil Para mi ser entrenadora Mientras es una piedra Extraña y poderosa Pues estoy buscando Una carta Que perdí hace tiempo En algún rincón De Portópolis Si la encuentras Te daré la piedra Luponita Vale En Almia Convergen muchas formas De los mismos Pokémon Mientras en Aurora Solo puedes encontrar Una variante de Bulbix En Almia Habitan las dos versiones De ese Pokémon Y de muchos otros Esto parece ser objeto De estudio constante Hay un local Cerca del centro comercial En el que puedes cambiar La naturaleza De los Pokémon O eso he oído Pero antes Vi a dos señores mayores Discutiendo la entrada Y no parece que fueran Acabar la discusión Pronto A chapung A chapung A chapung Pepita ¿No? Esto da oro Dinero vaya Vale Vamos a ir al gimnasio Que no sé dónde está Tiene sentido que sea Por aquí Al gimnasio ¿Qué es esto? Casi no afortunado No asustes siempre Te sonríe Ojo casi Bienvenido Reconozco una cara Una cara pasión En cuanto la veo Y noto una gran ambición Viviendo de ti Es el casino portópolis El mejor lugar Para desbocar Tu creciente pasión Permíteme que te haga Entrega de esto Monadero Gracias Es un monadero Usa unas máquinas Para probar suerte Hoy será tu gran día Y ahora está la rule Bienvenido Bienvenido al casino portópolis ¿Necesitas alguna moneda? ¿Quieres comprar? Dame 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 Dameme kunio patterns No preguntamos. Vale, los Magnemites son... Vale. Ganamos 6. Y hay 2. Vale. Hay 4. Vale. Recupero una. Bueno. 4 otra vez. Yo quería jugar a la ruleta, tío. Bueno. 21 me he ganado, eh. Cuidado ahí. Vale. Hay 2. Hay 2 también. No entiendo por qué a veces me dan... Hay 8. 8 otra vez. Otra vez 8. Vale. 4. Vale. Otros 4. Otros 4. Uh, casi consigo el premio gordo, eh. Vale. Vale, ahí son 6. va igual a hacer lo que una forma de otra 6 8 6 vale, grande Pikachu oh, casi consigo el triple 7 4 4 vale, 6 4 otros 4 8 otros 8 bueno, vamos sumando poco a poco vea, vamos a dejarlo ya a ver que nos aparece 1000 uh, pescadillo, eh a ver que hay aquí abajo vale vale mmm vale vale en algún momento chicos, ahora vuelvo bueno chavales ya estamos de vuelta eh han pasado varios días desde que lo tuve que dejar porque justo llegó mi novia y pues evidentemente tenía que estar con ella y tal y no me dio tiempo a volver a grabar hasta entonces porque he empezado a trabajar y demás y mil mierdas que bueno tampoco os interesarán mucho aquí lo que interesa es el pokemon batonaje y que me voy a bajar de aquí un poco el sonido es que es una taladrada de cabeza la musiquita increíble pero increíble, eh de verdad os lo digo vale vamos a dejar esto apartado porque no nos interesa realmente como vamos de pokemon 16, 17, 14 pum 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 vale vale nos vamos a aaa 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 al gimnasio eres kios por un casual? me he enterado de que has ayudado en la crisis de portopolis te lo agradecería pero tu temeridad no será galardonada al menos no por mi parte la próxima vez que veas a personas peligrosas aléjate estos son asuntos de la unión podría salir mal parado y eso no sería bueno eso es todo lo que tenía que decirte mucha suerte en los gimnasios vete a tomar por culo tonto vale sabias que soy el hijo del líder me dice pues no un joven rico un side up vale fallo el ataque de Psyduck vale fallo el ataque de Psyduck vale que bien se paralizar chaval joder no me fallo es Monslux déjalo ahí ya no cuatro venga desenrollar que no le vamos a hacer mucho pero con este golpe igual ya mmm venga hay dos no tres cuatro joder joder vale cinco veces vale pero Psyduck derrotado vale duible no sé cómo se pronuncia realmente duible duible 15 bonferno el 17 vale guay ¿te han equivocado el remolino? eh no es simplemente bajado no he tomado ningún remolino vale estrellos vamos voy a hacer lo mismo voy a tirar simplemente de de desenrollar aguanta el último vamos Monslux Monslux eres el mejor Pokémon de la historia ahora le curamos vale mierda bueno por lo menos me ha servido para me ha servido para ganar experiencia o sea que tengo que pillar remolinos vale ok black parece que has generado un remolino nuevo en algún lugar vale aquí no es vale vale te llevan solo en una dirección es que justo como había cogido por arriba vale ahí fuimos antes vamos para acá vale 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 ya sabemos que por ahí no es vale ya sabemos que por ahí no es vale vamos a probar por aquí vale nos vamos primero por barra rápida envenena puta mierda chula chula la evasión vale 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 no falles por lo que más quieras ven a tomar por culo vale vale vamos a meter a emolga Impacto 1 y ya está Emolgan sube de nivel Además No Perfecto Vale, vamos aquí a bolsa Esto era poquedial Vale Bueno, que nos agradece tal Pa'lante Vale, tiene solo 3 Pokémon Vale, Córsola Desenrollar Vale Vale, con el siguiente está cao ya No le falles No le falles No contaba yo con eso Golpe crítico Tampoco contaba con eso Que bien, Manchelax Por diabajo A ver que hace esto Si lo vamos a prender Le vamos a quitar Sonámbulo Vale, es el nivel 16 Tingler ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Realmente nos conviene meter aquí a Molga Vale Impactrueno Bueno, me saca dos niveles Pero no me mata Ahora utilizamos ataque rápido Ahí está Vale, nivel 17 Nivel 18 Que bien Budyu Nivel 18 O Artortel Nivel 18 O Unferno Nivel 18 Slowpoke Vamos a meter al Budyu Que es tipo planta Vamos a tirarle unas abatidoras Perfecto Justo como lo había pensado Me le matas, ¿verdad? Vale Vale Voy a meter al Unferno No sé que es tipo juego Pero Tiene esto Vale Es nivel 17 Antiaéreo Sí Le voy a quitar finta Guau Ni te has despilado Y eso que he intentado Darlo todo Aunque mi fuerte en verdad Es ocuparme del Puente Abadizo En fin Esto es tío Eh, charco de manos de Rivero Perfecto Y quería darte esto también Para que puedas manejar El clima del combate a tu gusto Danza lluvia Bueno Pues danza lluvia Y eso sería todo por mi parte Voy a volver al Puente Que seguro que necesitas Fuzar para continuar El siguiente gimnasio Eso sí Tal vez me aproveche De tu movilidad Pero me gustaría pedir un favor Mi madre vive en la casa Al lado de este gimnasio Y yo estoy demasiado alterado Más ahora Que han aparecido Esos maleantes No pienso quitar un ojo De las entradas A Portópolis Entonces la pobre Se pasa el día sola Me preguntaba Si pudieras pasarte un momento Y darle charla Si no puedes No pasa nada Pero de verdad Te estaría agradecido En fin Nos vemos en el Puente Pues si no lo sabes Está en el norte de Portópolis Vale Pues vamos a ir a hablar Con su madre Que nos cuesta Si total Vaya, vaya ¿Cómo estás? Me he entrado Que has ayudado a mi hijo En el caos que hubo en la ciudad Es una maravilla Ver que alguien tan joven Como tú Trabaje de esta manera Aunque debías descansar un poco Los pies no perdonan En fin ¿Te apetece que te cuente una historia? Te voy a contar una vieja leyenda Sobre la región de Almia Hace mucho, mucho tiempo Un anciano rey Gobernaba toda la región de Almia Ese rey tenía tres hijos Eran los tres hijos Tres príncipes de la región El rey era bondadoso Y le preocupaba Que hubiera paz en sus dominios Su mayor deseo Era que humanos y Pokémon Convivieran en armonía Sin embargo ¡Eh! ¿Por qué me ha saltado dos? Sin embargo No sé qué Inpetuosos no habían salido De sus padres Cayeron En una agria disputa Y lucharon encarnicidamente Entre ellos El anciano rey Con todo el dolor de su alma Y tras considerarlo Detenidamente Desenterró Sí, desenterró Desterró a los príncipes A su hijo mayor Que vestía de rojo fuego Lo envió a unas tierras volcánicas Al hijo mediano Que portaba joyas de color ámbar Lo envió a unas tierras desérticas Al Benjamín Que vestía de azul cielo Le permitió quedarse en el reino Ante la ausencia del heredero El Benjamín Reivindicó el castillo Y el reino para sí El rey Otrora bondadoso Quedó desolado Por la ira La soledad Y la culpa Esos sentimientos Acabaron por cambiarlo Por completo La oscuridad de su corazón Atrajo las sombras A su reino Y las sombras No cesaron de avanzar Y avanzar Me temo que eso es todo Por lo menos Esto es lo que recuerdo Desde la antigua leyenda de Almia No estoy muy segura De qué ocurrió después Hay tantas versiones Te ha gustado la historia Siento no haber podido Contar plantera Tengo que darles gracias Por hacerme esta visita Eres un primor Vale Que eso creo que es La historia del Pokémon Ranger Sombras de Almia Creo Vale ¿Dónde está aquí? Esto Esto es para acá Vale Que de hecho Lo vamos a dejar aquí Ahora en cuanto En cuanto me cure Lo vamos a dejar aquí Chicos No es lo que ha durado Este episodio Realmente Porque entre El corte Que hice Ahora Pero bueno Pues no sé Lo que ha durado Y Eso sí Por lo menos Hemos conseguido La Segunda Uh Aquí no La segunda medalla ¿Verdad? ¿Dónde se mira esto? Ah Bueno Lo primero vamos a guardar Y aquí está Nuestra segunda medalla Nos quedan otras Otras seis Chicos Así que nada El siguiente Vídeo Iremos Al siguiente pueblo Y veremos a ver Que nos depara Esta maravillosa aventura Que la verdad es que me está Gustando bastante Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias